No, no, en principio, vamos a ver, siempre existe, está claro que la semana que viene tenemos un partido bonito, pero todo lo que no sea ganar el domingo nos llevaría a error. Sí que es verdad que he visto a los jugadores muy centrados durante toda la semana, las sensaciones que tenemos son muy parecidas a las que venimos teniendo estas últimas semanas en cuanto a concentración, en cuanto a trabajo, estamos muy contentos. Es verdad que ha sido una semana típica por el tema del partido de Copa Federación, pero hoy ya hemos disponido de todos los jugadores para poder preparar bien ese partido de Lizarra. Y como os dije el otro día, todo lo que sea igualar en números a la primera vuelta creo que nos acercaría mucho a esos primeros puestos y todo lo que sea mejorar, pues más aún. Y tenemos la oportunidad de empezar en positivo, lo que significa la segunda vuelta, que allí en Izarra empatamos y si ganamos pues tendríamos más dos, está claro. Sí, a nivel de entrenamiento está claro que te varía. A nivel de grupo nos viene muy bien para los que están participando menos tengan más minutos, para ver que el equipo es competitivo en cualquier escenario. Bueno, estamos contentos con la Copa Federación, con el resultado del otro día. Es importante ganar, es importante ganar a un rival directo y ahora muy centrados en el Izarra, en preparar tanto hoy como mañana el partido, que al final es modificar pequeñas cosas durante la semana. Ahora mismo el equipo se encuentra en muy buena dinámica, sabiendo lo que quiere y lo que tiene que hacer, y es ir dando pequeños matices cada semana, o sea que no hay problema. Sí, está claro que vimos jugadores que se comportaron el otro día de manera satisfactoria para nosotros, que vimos cosas que no habíamos visto y que, bueno, ya lo he dicho más veces, quizá el partido de Aranda cambió un poco lo que pensábamos de Álvaro Bravo y quizá, os lo digo a vista ya, y quizá el partido de Baracaldo nos lo cambie sobre otros jugadores. Por eso te digo que sabiendo utilizar la Copa Federación de buena manera para gente del filial, para los que menos están participando, yo creo que abre otros escenarios que pueden ser positivos a lo largo del año. Creo que estuvimos en líneas generales, estuvimos en líneas generales bien, la gente de dentro estuvo muy bien, tuvimos desborde por fuera con Ernest en la primera parte hasta que recibió el golpe, Mateus volvió con gol, que para nosotros era importante, Galder sumó muchos minutos, Meiji demostró una seriedad muy grande, al final son jugadores que han estado dentro del 11 hasta hace 15 días, o sea que no nos sorprende, lo que queremos es que si hemos estado utilizando 15-16 jugadores mucho, pues si empezamos a ser 18-19 va a ser un bien colectivo. Bueno, no es cuestión de tener urgencia, es posible que hubiera un escenario que se hubiera podido dar, ahora lo veo más complicado que se pueda dar por fechas, lo que tenemos que hacer es complementar el equipo, lo digo siempre, no hay que traer mejores jugadores que los que tenemos, no, los mejores son los que están aquí, lo que hay que hacer es complementar a esos jugadores que tenemos aquí, que sean jugadores que nos vayan a aportar y que hagan mejor al equipo, esto es un deporte colectivo, lo digo siempre, lo importante es el equipo y lo importante es que los jugadores que vengan hagan mejor al equipo, no que sean mejores jugadores que los que tenemos, que es imposible. Sí, lo dije ya, no hay caso Mateus, es decir, él llegó unos días después de lo que tenía permitido por un tema personal, lo ha acreditado al club, lo único que podemos hacer es darle cariño para que esa situación que él ha vivido, que no es agradable, se solucione como se ha hecho y esté con nosotros y la mejor manera que tenemos de hacerlo es como él lo hizo el otro día, con un gol y tratándole como uno más que es lo que es, o sea, no hay caso. Bueno, es que ya son, es hipótesis y el futuro, lo que tenemos que hacer nosotros es ganar, ¿vale? Nuestro camino, he leído algún titular, al final me lo vais a utilizar de coletilla, es nuestro camino, ir haciendo que el Racing pierde, pues estaremos, si ganamos nosotros, estaremos por delante, ¿qué gana? Pues estaremos por detrás, nosotros. Nosotros intentar hacer las cosas lo mejor posible, tener esa buena dinámica que creo que tiene el equipo, de juego, de resultados, seguir. Esa es la línea que nos va a permitir en mayo estar en lo más alto de la clasificación. No, la preocupación la tendría si fuera a nivel interno nuestro, está claro que de cara el aficionado está más preocupado de organizar el viaje a Santander que de lo que nos espera el domingo, pero nosotros no, tenemos claro que va a ser un rival que nos lo ponga difícil como ya fue en la ida y no he notado ningún atisbo de posible distracción por parte de los jugadores, o sea que en ese aspecto estoy tranquilo, todavía nos queda la sesión de mañana para recordárselo y muy centrados en estos tres puntos y en seguir con la buena dinámica en casa. Bueno, no sé si será Antonio Pino o no, creo que va a ser complicado, pero el perfil de futbolista es lo que os decía antes, un jugador que nos complementa a la plantilla, en el caso de los delanteros que estamos utilizando, tanto Mateus como Claudio, Giannis, Álvaro, bueno, un jugador diferente a eso que tenemos que nos haga mejores, no es cuestión de ponerle nombre, bueno, un jugador que quiera venir, que conozcamos, como creo que ya os comentó Chema, que la adaptación sea muy rápida y ojalá, ojalá lo podamos hacer pronto. O no quiera, yo al final cuando ha terminado la primera vuelta y en navidades hemos dado o he dado un informe de los jugadores, de cómo habían evolucionado, de cuál ha sido su participación y a partir de ahí este club tiene una dirección deportiva que es la que gestiona entradas y salidas. Creo que hay que tener muy claro el rol que tenemos cada uno, yo intento entrenar lo mejor posible a los jugadores de los que dispongo y es cierto que la comunicación es muy grande con la dirección deportiva y él, en este caso, Chema sabe mi opinión porque se lo he hecho saber desde que terminó la primera vuelta y desde que se abrió el posible mercado y él será el que actúe en ese tema. Conocía de, lo que pasa que como antes estaban los madrileños, ahora han desaparecido, me parece un grupo muy competitivo con filiales de un nivel altísimo, diría que muy parejo a los filiales del grupo 1, que al final allí está el Madrid, está el Atleti, el Depor, el Celta, pero aquí me he encontrado Oviedo, Real Sociedad, equipos que juegan muy bien al fútbol, que son muy dinámicos y el resto de equipos, la exigencia es máxima, vas a campos complicados, de césped artificial, equipos que tienen un estilo de juego muy definido, muy directo, es completamente distinto a lo que es el grupo 1. Sí que creo que puede ser más competitivo por dimensiones de campo, por perfil de futbolistas, por estilo de juego, pero bueno, es cuestión de ir adaptándose, nosotros en este caso somos el mirandés y lo que tenemos que hacer es preocuparnos de nosotros mismos, conociendo muy bien al rival para saber lo que nos puede hacer e intentar cada fin de semana ganar. Bueno, creo que va más por el conocimiento no de los rivales, sino por nosotros mismos, al final creo que el cambio del año pasado a este, lo decís vosotros, también es muy grande en cuanto a filosofía, en cuanto a estilo de juego, teníamos muchos jugadores que estaban el año pasado, no es fácil cambiar todo eso en 15 días, el mercado de fichajes de verano lo alargamos, al final está claro que el equipo tenía que ir creciendo, os lo dije siempre, hay que tener paciencia, tenemos jugadores muy jóvenes, tenemos jugadores que el margen de mejora es amplio y creo que poco a poco está viéndose esa mejora.